El municipio de Pánuco no tendrá acceso al funden debido a que la CAEP con agua y sedarpa no lo consideraron necesario. En reunión emergente de los sectores productivos, agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores y también usuarios del servicio de agua potable, destacaron que la sequía es de consecuencias graves y esta negativa los afecta al grado de que muchos perderán su patrimonio. El alcalde Fernando Molina Hernández señaló que pretendieron sorprenderlo con la firma de un dictamen técnico en el que no participó y en donde se asegura que no hay daños por la sequía. Explicó que el pasado 13 de diciembre del 2019 fue notificada la inclusión del municipio de Pánuco en los apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Posteriormente le solicitaron vía documental, con solo un día de plazo, para que presentara un estudio técnico de los daños estructurales causados a fin de autorizar los proyectos de inversión. En el escrito se solicitaba que dicho estudio estuviera también avalado por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, la CAEP, la Comisión Nacional del Agua y por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, instancias que enviaron un documento ya elaborado y firmado en el que dictaminaban que no había daños por lo que Fondé no aplicaría recursos en proyectos ante la negativa oficial de generar recursos para estos proyectos que permitan paliar los efectos devastadores de la sequía en el municipio de Pánuco, que hace casi un mes fue declarado dentro de los municipios mencionados como zona de desastre. Los representantes de los sectores productivos se reunieron en carácter de urgente para plantear estrategias y enfrentar esta crisis. En el supuesto estudio técnico que incluso firmaba la CAEP Pánuco, también se detalla que no había problemas, que no se daban las condiciones de daños por desastre natural y que había suficiente agua para el uso agropecuario y doméstico, lo cual es totalmente falso. A ese documento solo le faltaba la firma del alcalde, aunque no fue invitado al supuesto recorrido de verificación técnica. Tienen identificado y si saben que es el problema número uno, pues necesitamos que haya respuesta, necesitamos que haya inversión, necesitamos que haya proyectos, necesitamos que haya apoyos, necesitamos que venga a verlos, que acuda aquí a nuestro municipio y los vea, los atiende, los escuche, sepa lo que está pasando, que está en juego, lo que ha sido su trabajo de toda la vida, porque muchos están perdiendo una gran cantidad de inversión que tienen aquí, o están poniendo redos todos y a sus familias y por consecuencia el futuro de nuestro municipio. Noticieros, canal 26.